¿Fue real todo lo que pasó, Eduardo? Todo real. Sí, no, yo fui cinetero. Mentira. Estábamos muy aburridos. Ay. No, y menos con un hombre. Yo... ¿Hacías el amor con New York? Pero yo pensé que iba a ser una noche. Y aquí en Miami tenía un amante. Las cosas que hizo... Yo me voy a morir un día. Y antes de morirme tendré un flashazo. Y voy a ver a Roy cuidándome. Qué bonito. Cuidándome. Mi invitado de hoy es un carismático cantante, compositor, actor y productor cubano que ha dejado huellas en la escena local e internacional. Desde sus humildes comienzos en Cuba, supo que estaba destinado a la música y el espectáculo, destacándose en películas como Antes que Anochezca. Su carisma en pantalla lo llevó a participar en el icónico programa de Don Francisco Presenta en Univisión, donde fue apodado por el propio Don Francisco como el divo de placetas. Conocido como el rey del escándalo, esta figura cubana ha capturado la atención del público no solo por su versatilidad artística, sino también por su vida personal, incluyendo romances mediáticos como el que mantuvo con Niurka Marcos, así como su valiente declaración de homosexualidad a finales del 2020. En vísperas de Nochebuena, nos acompaña en A La Ligera, Eduardo Antonio, el inigualable vivo de placetas. Este programa es presentado por BR Insurance. Tu seguridad es nuestra prioridad. A mi manera, adult day care. Te cuida con el alma. LP Dental & Cosmetic. Sonrisas, salud y belleza es nuestra prioridad. Porque uno nunca sabe cuál es el número que te toca. A él le tocó el 10, aunque él hubiera sido el 1. Pero las circunstancias de la vida no lo hicieron posible. Pero yo estoy tan feliz de tenerlo esta noche conmigo. Actor, productor y cantante. Y un cubano querido por muchos, muchos, muchos. Eduardo Antonio, el divo de placetas. Ay, mi reina. Qué lindo estar contigo al fin. Como que se nos hizo, ¿no? Como le dice Lucero a Manuel. Y toda la gloria y la honra para el Señor. Así mismo. Jesús y para Dios, de verdad. Así mismo. Hay que honrar la vida, aunque podamos llevarlo un poco a la ligera, como el nombre de tu programa que me encantó. Hay que honrar la vida, darle gracias todos los días a Dios por los que nos permite. Y hoy es un día especial. Y que esté contigo tiene una connotación única. Me encanta hablar contigo. Siempre he pensado que eres una mujer muy inteligente. Y las mujeres no tienen que ser tan guapas, sino con guapesa. Independientemente de que ese no es el caso mío. Con guapesa, permíteme, con guapesa que la tienes, de ida y de regreso, y además la inteligencia. Eso es una cosa extraordinaria. Tan bello. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Cómo se vive después de la muerte, Eduardo? A la ligera e intensamente. Yo siempre he sido un hombre que he vivido la vida a plenitud. Me he dado los gustos que he querido. He sido como he querido ser. Y he hecho lo que he querido hacer en el momento que he deseado. Después de lo que viví, la vida sí me cambió. 360 grados. Porque entendí que estamos prestados. Y que agarramos polémicas. Porque la palabra lucha no me gusta. Pero agarramos polémicas. Por cualquier cosa. Y la vida es como más tranquila, pasible. Es gozar cada instante, cada momento. Y sobre todo tú decidirlo. Decir, quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y me interesa hacerlo. Y me gusta hacerlo. Sentirse bien con uno mismo es genial. Levantarse y decir, este día de hoy voy con Yudi González. Este día de hoy elegí y decido dar una entrevista que sé que va a pasar a la historia. Porque contigo no voy a hablar de cualquier cosa. Ni de las que he hablado anteriormente. Tú eres muy especial, muy aguda, una gran actriz. Yo te respeto muchísimo. Y si no había tenido la oportunidad de decírtelo, hoy te lo voy a decir aquí, en tu propia casa. Eres una de las grandes actrices de Cuba que hace la comedia como nadie. Pero cuando se te ve actuando en otro tipo de personaje, eres grandiosa. Ay, Eduardo. Desde siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Yo te quiero confesar que cuando yo recibí esa noticia en aquel amanecer, creo que era un domingo, donde decían, Eduardo Antonio está entre la vida y la muerte, para mí fue impactante. Y cuando yo busqué en las redes sociales y encontré tanta, tanta gente hablando, 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 todo el mundo preocupado, qué estaba pasando con Eduardo, yo dije, coño, y tanta gente que lo ha jodido, ahora hay que esperar que se esté muriendo para decirle cuánto lo quieren. ¿Cómo te sientes tú eso? ¿Ves? Eso es agudo de tu parte. Yo sé que muchas personas que han hablado de mí, en bien, en mal, que han hecho bullying con mi historia, con mi personaje, con mi talento, han hecho bullying. Todas esas personas en un momento ya me adoraban. Y eso es lo que pasa, eso es en la vida. La vida. Lo que es que no morirse. No morirse. Porque yo creo que si yo me hubiese muerto en ese momento, me hubiera convertido en un héroe. Hubieran hecho un OnlyFan, un, perdón, un OnlyFan, no, un GoFundMe, un GoFund y Roy hoy fuera millonario. No, no, hubiera sido una cosa grandiosa, pero grandiosa es la vida que yo llevo. Grandioso es el afecto, el respeto y el amor que muchos verdaderamente me tienen. Y tú te impactaste tanto y te dolió porque no tenemos todos los días la oportunidad de decirle a un colega, yo te quiero. Es verdad. Y yo te quiero de verdad. Y tú siempre me has querido de verdad. No somos de hablarnos todos los días, no somos los íntimos de estar chachareando, de estar en las tiendas, como tengo otras amigas y otros amigos. Pero estás ahí. Y siempre has estado ahí para mí. Y eso en mí tiene un valor muy alto. Porque esas son las verdaderas personas con las que uno debe de contar en la vida. Nuestra carrera es de mucho oropel. Si está sonando, si está brillando, eso que le dicen, no, porque esto está sonando, no, perdón. Yo he sonado en los 40 años de carrera que tengo. Ese tipo de comentarios a mí no me gustan porque estás minimizando y demeritando al artista y lo que ha hecho el artista. El artista no se puede medir por un éxito en la radio o por dos o por tres o por un personaje exitoso o por una telenovela. No, el artista es artista y tú lo sabes. Y tiene muchas etapas y en cada etapa tienes que mantener la actitud, el decoro, la dignidad, el estilo, la prestanza de decir, yo soy Eduardo Antonio y soy este artista. Y así canto y así actúo y así hago una carrera. Una carrera de 40 años que se dice fácil, porque de edad personal me quedé en los 30 y siempre. Después de esta cirugía, con el Dr. Jim me quedé en 30 y siempre. Por Dios, por Dios, te voy a decir algo que yo me siento súper feliz porque quedaste precioso, porque valió, yo digo, es que valió la pena. La vida al final vale la pena. Exacto. Las cosas valen la pena y tienes que darle la vuelta. Yo he aprendido de... ¿Fue real todo lo que pasó, Eduardo? Todo real. Todo real. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en ese quirófano? ¿Qué pasó exactamente? El dolor que sufrí y no solo en ese instante, sino después la recuperación. Porque hablamos y tú me sentías la voz adolorida y decía, estoy sufriendo. Yo me someto a una cirugía estética que sale extraordinariamente bien. Duró 14 horas. Pero salí muy bien de la anestesia, de la cirugía y a los dos días exactamente me empieza un dolor abdominal. Pero que ya me agarraba ya la pelvis y ya no podía determinar entre orinar o defecar. Ya no había ahí una sensación y fue cuando nos asustamos y mi manager, Roy, mi manager Rosana Montero y Omar Romero, de tu tierra, Rosa de Santa Clara y Omarito de Ávila, me llevan al médico. Ya había tomado de todo las cosas que hacemos los cubanos, ¿me entiendes? Manzanilla, el pañito caliente. Pero yo no podía dormir. Dos días con un dolor de esos de cortis raja, un dolor de perros. Entonces, cuando ya me llevan a urgencias del Jackson Sur, me hacen un escáner y se dan cuenta que lo que tengo son los divertículos. Y ya tenía un divertículo perforado. Yo tuve peritonitis aguda. Fue una operación, después de la que te conté, la nueva fue de casi siete horas. Donde le dejo al doctor Henry Luján, que dijo, yo lo salvo, yo lo saco delante. Y me saco delante. Fue la primera vez que Roy, tu esposo, tu pareja, tu compañero de vida, dio una declaración. Porque él tuvo que salir a la luz pública a decir exactamente lo que estaba pasando. Porque se estaban generando comentarios que implicaban, por ejemplo, el tema de tu cirugía plástica. Y fue la primera vez que Roy sale. Por supuesto. Y Roy es muy medido. Tú lo has visto. Has compartido con nosotros. Roy es muy medido en su proceder. En general en la vida. Es muy respetuoso y muy discreto. La foto que sale mía, donde se muestra mi gravedad, no fue una foto que nosotros publicamos. Y mucho menos Roy, que estaba sufriendo amargamente lo que me estaba pasando. Fue una foto que alguien que trabajaba conmigo, entró, burló la vigilancia. Del hospital. Y mientras yo estaba dormido, me retrató. Y esa foto la mandó al universo. Y el universo conoció de mí estado. Que a la larga... Fue muy alarmante. No hay nada que pase por algo. Todo pasa por algo. Y tengo claro que esa foto salió... Yo no sé quién fue esta persona que pudo entrar, que pudo violar tu privacidad. Ya no es importante. Pero ya no es importante. Lo más importante, señor o señora, si usted hizo esto, fue que usted unió un mundo orando por la salud de Eduardo Antonio. Eso te iba a decir. Lo bueno de toda esta historia es que yo pude entender y pude sentir en mi corazón el verdadero amor y cariño que me tiene el público. El público es el que manda, es el que decide, es el que te premia, es el que hace duradera y grandiosa una carrera. Y yo soy un artista del pueblo. Yo soy un artista que a mí me paran las señoras en el súper, que me paran los señores que voy por Brickle corriendo y los camioneros divos. O sea, los niños, los muchachos ahora que estoy en TikTok me saludan, me dicen divos. En el tamalazo los niños van y se paran en el escenario a bailar conmigo. Y están ahí conmigo. Cosas como esas. Te debo un tamalazo. Es un tamalazo. Es un tamalazo, pero vamos a ocupar el día como ahora, que fue ese día. Que fue, cuando va a ser, cuando va a ser. Vamos a buscar el día que quiero que te desbordes, como siempre lo haces. Y el público te va a ovacionar. Le tenemos que mandar el mensaje a Magdalena La Peluga. Hay que mandárselo. Para que sepa que ella es la que va a estar ahí. Estuve con ella en el evento de La Colonia. Y cómo la disfruté, carajo. Qué talento. Qué talento de mujer en todos los sentidos. Fue capaz de coaccionar a una concursante que entró con una actitud de boquita y carita. Y cuando ella se paró a bailar con el cruzante, ya quedó en modo avión. Sí, me echaron toda la cosa a mí para arriba. Sí, sí, sí. Tú vas a ser el jurado fuerte, vas a ser tú. Y ahí estaba yo. ¿Te escriben mucha gente por las redes sociales? ¿Contestas? ¿Me escriben? ¿Contestas los mensajes? No contesto mucho, más bien muy poco. ¿Y por qué le contestaste a Roy? ¿Por qué le contestaste a Roy? Ah, bueno, porque es que, no sé, estábamos en la pandemia. Y en la pandemia, tú sabes que yo soy muy honesto, en la pandemia estábamos muy aburridos. Muy aburridos, no podíamos salir. ¿Viste que de todo lo malo se saca algo bueno? Sí, las relaciones estaban como que volando. Era como una onda, oyendo los cinco latinos casi todo el tiempo. En mi mundo, todo el mundo, te diré. Cuéntame. Entonces, bueno, yo soy un hombre activo. Activo emocionalmente. ¿Qué quieres decir activo? Emocionalmente, sexualmente, apasionadamente. ¿Qué signo tú eres? Sagitariano. ¿De qué día? 10 de diciembre. Del 10 de diciembre, correcto. ¿Va a pasar tu cumpleaños ahora? Entonces, la pandemia no podía reunirme con mis amigos. Fue una cosa terrible. Tú sabes que yo soy amiguero. ¿Y tenías más tiempo para mirar? Y un buen día yo estaba con dos, tres. Sabroso. Traguito, sabrosongo. Y me escribe y digo yo, está guapo este cabrón. Porque cuando te escribe, tú buscas rápido la foto de perfil. No, no, claro. Yo miré, eso es, el que diga que no lo hace es mentira. Ahora, yo no contesto ese tipo de llamadas. Eso fue, obri, gracias a Dios. Porque me escriben muchas personas, pero yo no puedo contestar. ¿O lo estás diciendo porque Roy está aquí? No, 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 es verdad, espérame. No puedo contestar todo ese tipo de cosas porque entonces yo tendría en mis redes un OnlyFan. No puedo. Entonces yo respeto al artista. Ah, es verdad. Yo lo respeto, entonces yo no entro en eso. Y yo le contesto de una manera muy discreta. Le digo, muchísimas gracias. ¿Qué te mandó a decir él? Estás muy guapo. Algo así, estás muy guapo. Algo así. Claro. No quiero, no quiero. No, 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 está bien. Pero está bien. Y yo le contesté. Muchas gracias por tu admiración. Yo lo llevé al ámbito laboral como artista. Me estás halagando como artista. Después me escribe y me dice, es que estoy enfermo. Tengo gripa, puede ser que sea el COVID. Y yo, guajiro al fin, le mando para atrás y le digo, si yo estuviera, estaba sabroso. Si yo estuviera ahí, te hago una sopa, le echo mollejita de pollo, culantro. Jengibre. Todas esas cosas. Malanga. Le frío unos tostones a la hora de servirte y te la sirvo. Con eso, ya, ya. Y mucho limón. Ya, ya. Ya con eso yo amarré el ganado. ¿Lo conocías a Roy de antes y no te acordabas de él? No, es que en la foto no lo reconocí. Eso es interesante. No lo reconocí. Además, yo soy muy distraído. Yo soy el ser humano más distraído y no sé qué es eso. Yo creo que ya me dijeron, al que no quiere estar caldo, le dan tres tazas. Y a mí constantemente las personas se van a hacer y me dicen, ¿te acuerdas de mí? Y yo, sí, claro, por supuesto. Pero en realidad, ¿te acuerdas de mí? Y me lo preguntan, claro. Y entonces Roy me dice, anoche mismo me pasó en Flamingo. Y me dice, Roy, ¿te acuerdas? Y yo, no, creo que me estoy quedando loco o estoy perdiendo la memoria. Pero a lo largo de tanto he conocido. No, Eduardo, pero también el público a veces nos pone en situaciones. Oye, yo hace poco me encontré con una señora que me dice, ¿no te acuerdas que tú y yo nos hacíamos las uñas con la misma manicurista? Y yo, ¿ah, qué manicurista? Dice, ¿con Odaly la manicurista? Y digo, ¿de verdad? ¿Cuántas no habrás tenido? Pero yo te voy a decir algo, no, sí me acuerdo de Odaly mi manicurista, pero es que en la peluquería iba a muchas mujeres. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, mira, hay una cosa que tú tienes a tu favor, que no me has dejado de ver todo el tiempo saliendo en todas partes. Y tú sí te acuerdas que yo iba a la manicurista, pero yo no me pasa lo mismo contigo. Y entonces, te pone una inclusiva y le dije, mira, ¿sabes qué? No te recuerdo físicamente, pero que tú te acuerdes de mí, para mí tiene un valor increíble, ¿no? Entonces ahí le di un abrazo y todo, pero a veces nos ponen en situaciones... Esa es una táctica y estrategia genial, mi reina, te la sacaste de la manga, porque además cuando te abordan así de pronto te dicen... Y te acuerdas porque hay personas que... y a mí no me gusta maltratar al público. No, para nada, no puedo. Yo tengo un respeto muy grande por mi público, por las personas que me profesan ese amor, y al final del camino es amor. Entonces, lo menos que puedo hacer es decirle sí, sí, y hasta que voy entrando. Es que también me ha pasado algo. Yo tuve toda una etapa en La Habana. Primero placetas. Exacto. Llego a La Habana. De La Habana me voy a Suecia, de Suecia me voy a México. Luego aquí en Miami. O sea, a veces estoy como equiparando los lugares de dónde fue. A mí me robaron unos espejuelos así en La Habana. Yo había estudiado mi primer año de la carrera en Jiguaní, en Oriente. Y llego a La Habana, a la Guajira de La Habana. Lo primero que yo hice fue que mi mamá me mandaba unas latas de chicharrón para que yo las vendiera en la escuela. Entonces yo las vendí y logré reunir cinco dólares. Cuando yo tenía mis cinco dólares, yo la vida mía era tener un par de espejuelos oscuros de caray. O sea, que eso se usó cantidad. El caray era el caray. Le pagué, le pagué a un etíope que estudiaba pintura en la escuela de arte. Además había que pagarle a esa persona para que entrara a la tienda y te compraba los espejuelos. Sí, era una historia. Y creo que lo que costaban era 2.99. Me compra los espejuelos. Bueno, me pongo los espejuelos el otro día. Muy, con mucho swing porque a mí todos en La Habana me miraban como la Guajira que llegó de Ciudad de Ávila a estudiar en La Habana. Pero actual, moderna. Sí, no, yo me mojaba el pelo así, como hacían todos mis compañeros. Yo también. Me mojaba el pelo y caminaba así como muy cansado. Con lo que hacen los ultrasonidos. Yo iba a los ultrasonidos y decía, regala un poquito de él. Exacto. Entonces eso es lo que me ponía el gallito. No, no, no. Y si no, bálsamo Chostakovsky. El bálsamo Chostakovsky. Hasta los labios. Tremendo brillo. Lo que cuando te iban a besar había que quitarlo porque la peste que tiene el bálsamo. Y yo recuerdo que iba caminando por toda la quinta avenida con el pelo mojado así, como voy cansada para adelante así, haciéndome la habanera con mis lentes de caray. Y viene un señor de frente y me dice, oye, ¿qué es de tu vida? Y yo me quedo así. Y yo dije, este es de Jiguaní. Porque yo dije, ciego, Jiguaní, Camagüey, Las Tunas. Yo con todo ese recorrido he quedado. Y el tipo es así, me coge las gafas de caray y se manda a correr. Guau. Porque yo me quedé así y le dije, ay, ¿de dónde lo conozco? Y en ese momento me coge las gafas de caray y se manda a correr. Pero toda esa historia. ¿Me pasó eso? Toda esa historia son parte. Son parte de lo que vivimos. Y eso es lo que te pasa. Que cuando alguien te dice, te reconozco. Total. De México, de Suecia, ¿de dónde? ¿De dónde fue que te... Sí. Claro. Ahora que dijiste lo de las gafas de caray, todos teníamos anhelos de algo. Ay, sí. Yo quería unos tenis blancos. Pero yo soy obsesivo. Entonces, iba en la guagua. Ya se piso todo. Entonces, yo agarraba un aislito con un poquito de talco. Y yo me pensaba, yo echaba un poquito de talco. Porque yo era obsesivo. Ay, pero es mal, porque mi mamá me echaba hasta el azar. Sí, también. Esa fue una. Y la otra, se ponen de moda las Manhattan. ¿Te acuerdas? Las camisas. Las camisas bacterias se ponen de moda. Tú tienes que haber usado bastante. No, no. Yo quería una. Pero en aquel momento que estábamos peleando la vida, era de moda y era de nivel adquisitivo tener una Manhattan. Entonces, yo me acuerdo que yo salgo en Tropicana cantando un tema que yo hacía por entre las mesas. Y yo veo a un mexicano con una Manhattan que fue mi primer Manhattan. Apúntele bien. Le digo a Moisés, mi asistente en Cuba, le digo, Moisés, la majata de mis sueños está allá afuera. Dice, Moisés, tienes que hacer algo. Y yo, sí, dame una de las camisas del show. Y agarro una de las camisas del show con la que cantaba el cuadro de Darkin' Call. Y le digo, me encanta tu camisa. Porque él me celebra una camisa de brillo del show. Le digo, te la cambio. Pero eso fue en el momento yo cantando, Habana, paraíso, encantado. Te la cambio. Así. Eso es de que cuando quiero algo, lo quiero. No, no. Un alma jinetera. Sí, no. Yo fui jinetero. Mentira. No, yo fui jinetero. Esto, yo fui jinetero. ¿Qué fue lo peor? Yo jineteé. Te pudiste jinetear. Lo peor, lo más bajo. Y jineteada para mi hermana Leticia. Yo tenía novias de Aguascalientes, de aquí y de allá. Y entonces cuando íbamos a comprar, decía, ay, cómprame un zapato. Ay, cómprame ese vestido. Y, chico, porque tú siempre compras cosas. Claro. Porque yo le compré a mi hermanita, que estaba en Placeta. Y iban a cumplir sus 15 años. Y yo quería que se viera bien. Yo no me arrepiento ni me avergüenzo. Porque también peleé para mi familia. A mí siempre me ha gustado que mi familia esté bien, que coman bien. Yo, por mucho tiempo, no me comí un bistec de red. Porque no se podía mandar, en aquella época, para Cuba. Y ese le dio a mi mamá. El bistec de red no le gusta, no le gusta mucho la carne de puerco. Le gusta el pescado, le gusta la carne de red. Y yo decía, si mami no se come un bistec, yo no me lo como. Y después inventé, inventé, hasta que busqué en México una fábrica que me ponía la carne de red en una lata. He sido siempre un guerrero para mi familia. ¿Sabes qué? Te conocí. Yo recuerdo que realmente cuando yo veo a Eduardo Antonio, estabas en Televisa. Yo llegué aquí, llegué en el año 95. Y yo te vi actuando en una telenovela en Televisa. Que de hecho, no sé si estoy mal, pero creo que el tema de presentación de la novela era tú que cantabas. Tuve muchas novelas con muchos temas de entrada también. Muchas novelas. ¿Qué tiempo te pasaste en México trabajando para Televisa? Muchos años. Casi 27 años. ¿Por qué cambias México? ¿Sales de México directo a Estados Unidos? No, 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 no. Yo vengo... Hubo un momento en que se puso de moda que los actores que estaban en un primer nivel en México venían aquí a Estados Unidos a hacer novela con Univisión, Televisa Univisión. Entonces venían y te ponían un carro del año, te daban un súper sueldo, estabas aquí y uno veía a Miami como ahí vamos a comprar y vamos a pasarla bien. Y esa es la mentalidad que teníamos de venir a hacer un proyecto acá. Entonces yo quería también un proyecto. Porque me gusta estar, no envidio nada, porque el que envidia no logra. La envidia es el veneno al éxito. Pero soy competitivo conmigo mismo y con mi historia. Y sí me gusta estar en la jugada de lo que esté pasando. Y yo dije, yo quiero estar también en Miami. Porque yo venía a Miami y cantaba y hacía cosas. Pero era la historia de una visa única por un evento. Entonces cuando yo logro ese proyecto, que me llaman para hacer la telenovela pecadora, donde también canté el tema principal de la novela. ¿Cómo decía? Si tu odio es amor, ódiame, 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 pero no me dejes. Si tu odio es amor, ódiame, 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 pero no me dejes. Una canción muy bonita. Una canción bonita y era como un bolerón ranchero rico. Muy linda canción. ¿De México te llevaste de...? Lixie fue la protagonista y Eduardo Capatillo. Y yo hice un personaje, una actuación especial que me escribieron. El personaje que era como el chulo de un cabaret y bailaba con las bailarinas y la regenteaba. Una cosa que no se me da. Porque el cabaret no se me da, sí se me da. Se me da el mundo del cabaret. Y fue un proyecto muy lindo. Y cuando estoy aquí, me dice Arquímede Rivero. ¿Cómo no? Un hombre que siempre voy a recordar con mucho cariño, con mucho respeto. Yo también. Y agradecimiento. Me dijo, si tú ya estás aquí, ¿por qué no haces tu residencia? Y así no tienes que estar batallando. Con las visas. Cuando tú eres cubano lo puedes hacer. Ahora, yo no sabía que el Quimio era cubano. Yo pensaba que era venezolano. Venezolano, exacto. Y entonces lo hago. Y hago mi residencia. Y en ese inter, viene la telenovela con Nurka Marcos. Viene la serie. Porque fue la temporada. Empezaron trabajando en una telenovela. No, no, no. La telenovela fue, te estás hablando de tu reality. No, no, no. Te lo cuento porque yo le digo, le digo de maneras o cosas, viene la telenovela con Nurka. Me caso con Nurka. Eso fue un boom tremendo. ¿Te casaste realmente con Nurka? Nos casamos. ¿Hacías el amor con Nurka? Pero por supuesto. ¿Qué tiempo duraron tú y Nurka? Yo soy un hombre que hace el amor. Sí, pero ¿qué tiempo duraste con ella? Duramos dos años. No fue todo telenovela. No fue toda una farsa. No, no, para nada. No fue que Nurka te dijo, te necesito al lado mío para hacerme ahora que... No, no, no. ¿Te enamoraste de Nurka? Nurka no necesita eso. ¿Te enamoraste de ella? Ni yo en ese momento tampoco. Me enamoré de Nurka. Y ella se enamoró de mí. Nosotros nos enamoramos porque ¿sabes qué pasa con Nurka y conmigo? Que siempre nos admiramos. Nosotros ya hemos tenido ya un enredito desde antes en Cuba. Después nos encontramos en Mérida porque ella iba bailando en una gira y yo iba cantando en una gira donde iba Rebeca Martínez conmigo, que era mi contrafigura, era la vedette y yo el showman, y bailando nada más y nada menos estaba en Mérida Mugica. Era una de las bailarinas de esa gira. Entonces era la competencia de un show de cabaret que había y el de nosotros. Y entonces ahí me vuelvo a encontrar con Nurka. Después me voy al DF y Nurka se casa con Juan y nos volvimos a reencontrar. Nosotros hacíamos súper en un mercado en la madrugada que estaba abierto. Entonces era muy rico ir, que no te estuvieran... O sea, que tú fueras rápido a hacer tu súper. Y ahí nos encontramos y platicamos. Después yo le hago un... Ella me dice, oye, yo quiero que tú me hagas una cosa para el Festival de Acapulco. Yo le probé un popurrí, muy bonito. Y esa noche nosotros como que volvimos a activar con mucho respeto porque ya estaba casada con Juan. Pero esas cosas que tú dices, guau, qué... Y te cojo. ¿Qué está pasando, no? Y te agarro. ¿Qué está pasando? Y pasa un águila por el mar. Y nos enredamos ni uno que yo. De nuevo. Íbamos a ir a un evento. Fue a un evento de... del café. Aquí. Del café pilón, ¿no? Puede ser. Pilón, pilón. Y entonces llegamos. Me dice Gloria Dillis, que era mi publicista. Y Mayuri de Carollo, que eran mis publicistas. En esa época me dicen, oye, ¿no tienes inconveniente que te acompañe a New York al evento? Y yo, no. Para nada. Pero cuando yo voy a agarrar mi coche, que bajo de mi departamento, en Cocono Grove, y yo me siento ya ni el que estaba sentado atrás. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Con su... con su piel, y el rollo guapísima. Y digo, ¿por en qué momento ella subió? Que era mi carro. Como entró, como se sentó. Sagitario también. Y ahí, esa noche, sucedieron cosillas. Y nos enredamos esa noche. Pero yo pensé que iba a ser una noche. ¿Qué tiempo duraste con New York? Dos años. Dos años. Dos años donde lloraron. Sí. Donde tuvieron escenas súper... Sí, porque... porque... la prensa fue muy dura con nosotros. Y la prensa nunca entendió nuestra relación. Y siempre pensaron que era una falsa. Cuando yo me he casado cuatro veces con mujeres, tengo un hijo de 24 años, yo estaba casado con la madre de mi hija. Mira la historia. Yo estaba casado con la madre de mi hija. Y aquí en Miami tenía un amante. O sea, yo he sido de almas tomar. O que alegre, o que alegre, o que alegrizato. Ya no. Ya entré en un carril. Ya estoy tranquilo. Ya estoy muy tranquilo. Porque entendí que mi vida necesitaba el equilibrio de una vida puesta, formal, a gusto como la que tú vas a tener ahora. Y que lo necesitas también. Porque es una mujer trabajadora, buena madre, buena amiga. No dudo que haya sido una excelente amante. pero ese equilibrio de estar con una persona que te estoy esperando, que ya llegaste, o que esté contigo, o que te ayude. Todo cambia. Todo cambia. Yo tuve una época aquí que estuve muy, muy loco. De fiesta en fiesta. De bar en bar. Pero muchas veces terminaba en la casa muy solo. y después de un show solo. Y lloraba. Lloraba porque yo soy una persona afectiva. Te gusta tener pareja. Me gusta la pareja. Y soy fiel. Todas estas relaciones. Cuando estoy muy enamorado. Eduardo, estas relaciones con mujeres, que además estoy segura que amaste, que le diste el valor en su momento, ¿realmente te hacían sentir tan bien o detrás de todo eso estaba ese Eduardo que eres joven? No, siempre, siempre faltaba algo. Pero nunca lastimé a nadie. Nunca hice sentir mal. Ninguna de esas mujeres a mí me sacó en cara algo como que te vi con alguien o me traicionaste. No, no. Y menos con un hombre. yo no sé si lo hice bien o mal, pero nunca las lastimé. En el hecho general no es lo correcto. Pero siempre les dije yo soy así. Siempre lo dije. Nunca les oculté mi forma de sentir. ¿A tus padres sí? No. No, mi papá fue mi primer amigo. De verdad. Mi mejor amigo, sí. y mi mamá. Incluso mi papá fue más abierto conmigo que mi mamá. De verdad. Mucho más abierto. Mi papá me... Es decir, que nunca me ayudaba... Tu tema personal, sexual, tu inclinación social, nunca fue un problema de familia. No, no. Porque yo se lo dije a mi papá y... y mi mamá. Y yo me enamoré. Pero yo siento que eras muy respetuoso con tus padres con ese tema. No, sí. O sea, no era una cosa que tú vas... Mi papá me dijo un día... Yo te pido... Tú y yo tuvimos un problema un día... No fue problema. En una escena. Una situación. Una situación. La vamos a contar. Te acuerdas. Porque tú eres grande. La vamos a contar. Pero mi papá me dijo un día... Tú no tienes ninguna necesidad de estarte exponiendo en la calle. Aquí tienes tu casa. Y mi papá me hizo atrás de la casa un cuarto con aire acondicionado, toda la cosa. Porque yo a los 15 años me enamoré de alguien de mi pueblo. Perdidamente. Y yo tuve esa relación por muchos años. La tuve. Pero era de alguna manera un secreto. Porque yo tenía que cuidar ese momento de él. Que al día de hoy nunca ha estado con otro hombre. Ni mucho menos. Fue una cosa creo que de muchacho. Pero sucedió. Y pasó. Él no fue al otro nivel. Él siguió su vida normal. Y eso yo lo respetaba. Y mi padre sabía de esa relación. Y mi madre lo sabía. Pero mi papá camuflajeaba muchas cosas para que mami no... Me parece genial. Me parece genial. Era como esta es tu vida íntima. No hay que andar increíble. Pero donde voy es que yo recuerdo que una vez estábamos haciendo un programa. Yo estaba con Magdalena. y yo recuerdo que yo me sentí incómoda en el sentido por lo que yo hice. Y lo que hice a través de mi personaje. Recuerdo que estaba dentro de una jaula y a mí se me ocurre con las pesadeces. ¿Y cómo fue? ¿Te acuerdas de lo que yo te dije? ¿O no te acuerdas? El pajarito algo así. No, yo dije sáqueme este pajarito de la jaula. Mira, muchachos. Yo corté el escenito. Lo que se armó es que no salió al aire. Fíjense como Eduardo cortó todo y yo decía ay Dios mío. Y me quería que la tierra se abriera y me tragara. ¿Por qué reaccionaste así Eduardo? Porque realmente yo lo veía como... Ahí aparece mi padre de pronto y de manera exacta. Mi papá desde siempre me dijo el que te diga maricón le rompes la cara que yo asumo por ti. Ese bullying de muchas personas conmigo aquí en la industria y con los cubanos con mi raza porque nunca me pasó en México. Ese bullying pasó con mi raza aquí que es lo más que duele en mi sentir. Muchos se han salvado de que no estamos en otra tierra. Se han salvado y que en este país tú tienes que al país que fueres haz lo que vieras. y yo soy un hombre con coco. Yo no me voy a desgraciar en mi historia por darle un golpe a alguien. Pero en otra tierra rapidito se hubiera acabado el numerito de la gracia con el divo. Pero fíjate cómo es la vida. Todo ese ataque que yo he tenido ha proyectado a un Eduardo Antonio acá en el público en el sentir y el cariño del público que lejos de ver en mí mi parte íntima y personal ven al artista. Cuando yo le dije al mundo estoy amando a Roy y me voy a casar con Roy. Me pasó más de mil veces por la cabeza que hice. Pero fue una fue fue algo que me nació del corazón. Yo sabía que no iba a tener con Roy una doble vida. Que Roy no iba a ser la persona a la sombra como muchas otras relaciones que yo tuve a la sombra por el que dirán cuando se va en Televisa cuidar un poco la imagen también por mi hijo porque México y él vive en 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 una sociedad muy cerrada su mamá y su familia por parte de madre son de las mejores familias de México de abolengo de dinero entonces tienen una clase social muy cerrada muy alta y yo no quería lastimar a Eduardo. Cuando yo decido decirle al mundo estoy amando Roy yo creo que ya era el momento justo que Dios me dijo es ahora. Él siempre también puso muy en claro que él no quería ser uno más y al punto que vivimos la distancia y todo lo que nos tocó vivir pero aquí estamos aquí estamos mano a mano me siento muy orgulloso de mi esposo sin él hubiera sido muy difícil o casi imposible mi recuperación las cosas que hizo yo me voy a morir un día y antes de morirme tendré un flachazo y voy a ver a Roy cuidándome cuidándome y respetándome y dándome mi lugar como artista y tú eres esto y tú te mereces esto y a usted se le respeta es que tú has sido yo digo que que todo lo que te ha tocado vivir ha sido en el preciso y justo momento ¿verdad? todo, todo, todo hoy es un día de sentimientos encontrados porque tienes alegrías quieres disfrutar cosas pero a la vez uno es ser humano y tiene muchas cosas encontradas es que yo creo que eso es lo más importante de todo y de todos valorar el ser humano que somos que por qué en vida nos lastimamos tanto nos queremos todo el tiempo criticar escuché algo muy interesante que dice cierre sus ojos por un instante y trate de darle más valor al olor al tacto a los sentimientos a la voz y entonces usted criticará menos ¿será entonces que debemos todos ser ciegos para ser un mejor ser humano? el otro día alguien me escribió en las redes yo no no te descargaba algo así yo no pero parece que vio algo que yo dije en el programa destino hablando de mi papá yo tenía pasión por mi papá yo me acuerdo de mi padre todos los días que hablan de él como si estuviera aquí a salir a cantar yo me encomiendo a papi porque él era él me enseñó a tocar la guitarra él era más artista que yo exacto y él me disfrutaba cómo vestía cómo estaba y de la persona que me escribió que me dijo yo no te descargaba yo no te admiraba pero a partir de hoy tienes todo mi aplauso mi admiración mi apoyo y me quito el sombrero hay personas que que no me conocen y que no saben que yo me he tenido que almar de una coraza judí de una piel de artista como yo le llamo para seguir adelante para que nada me pueda afectar y me pueda detener hay personas que una crítica las rompe las rompe y no se pueden levantar exactamente y viven con un complejo y viven con un susto y viven con una inseguridad yo le agradezco a Dios lo valiente que soy lo envalentonado que soy a mí tú me dices más y yo más me envalentono y más te doy en el cocote ese contenido mío en las redes de caminar fue un día una gracia exacto pero se ha convertido en un contenido te voy a explicar y que todo el mundo lo quiera hacer contigo me ha gustado la moda toda la vida me he vestido diferente desde Cuba cuando las cosas eran tan difíciles Moisés y mis amigos cambiaban cosas para que yo estrenara en Palmas y Gañas y en Joven Joven en los programas a mí me gusta ser fashion no me gusta repetir entonces este contenido me encanta porque tú con la moda con la ropa tú expresas mucho de ti y la gente te criticó mucho y mientras más te critican más tú sigues haciéndolo anoche yo salí guapísimo si anoche yo estoy en New York o estoy en París me aplauden una cabardina hasta aquí unas botas inmensas el pantalón de piel ancho como se usa una camiseta toda payeteada en lentejuela plateada una bolsa Gucci espectacular y va de corte y raja sin embargo me ponen payaso que si no sé vestirme que pa' donde voy y nosotros nos reímos yo me río y todos los días me he visto diferente porque la vida todos los días trae su afán y no siempre te sientes igual yo tengo mis momentos el día que yo me quiero poner un short una camiseta un hover de olivo y otro día quiero ir de bling 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 porque tanto que me criticaron la lentejuela y es lo más trending que hay ahora pero yo lo he usado siempre porque siempre he pensado que cuando un artista se pone en un escenario hay que mirarlo y el artista te tiene te tiene que deslumbrar y hay muchas maneras de deslumbrar con tu voz con tu talento con tus actitudes pero el vestuario dice mucho de un artista y es aspiracional las personas dicen ay me quisiera vestir así pero hay muchas personas que no se atreven yo he usado la lentejuela desde siempre cuánto me han criticado y ahora tú ves todos los comerciales tú ves todas las grandes estrellas en el mundo lo más trend que están llevando es la lentejuela y el brillo los plateados los dorados y eso yo lo he usado toda la vida bueno pues ya usted lo sabe usted si quiere usted siga criticando a Eduardo Antonio que lo único que usted está haciendo es fortaleciendo ese ser humano para los envidiosos como a ti te duele que yo sea tan exitoso así mismo esta noche estuvimos aquí con Eduardo Antonio y demostrándome de verdad que tú si llevas la vida a la ligera que Dios te bendiga Eduardo y siempre me gustó gracias por acompañarnos para que te vaya que sea mi cruel adiós tu navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal salud feliz navidad felicidades y que la vida te maquille todo el tiempo con lo que tú mereces prosperidad salud alegría felicidad y éxito en tu carrera siempre muchas gracias Eduardo que Dios te bendiga que Dios te bendiga muchísimo a ti y a ustedes feliz navidad que rico el poder estar conmigo feliz navidad gracias Eduardo feliz navidad este programa fue presentado por BR Insurance tu seguridad es nuestra prioridad a mi manera adult day care te cuida con el alma LP dental and cosmetic sonrisas salud y belleza es nuestra prioridad Nuria con chef canvas độ cido collect z ES 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 Gracias por ver el video.